Fue bien en el sentido de que se aumentó con respecto al año pasado, pero bueno, siempre acá en la Argentina tenemos que agregar el tema inflacionario, los números hacen a la inflación también, entonces aumentó con respecto al año pasado, pero en los márgenes inflacionarios fue más o menos lo mismo por todo el aumento que se vienen dando a las cosas, y que este dinero que uno recibe de la gente, que vuelve a la gente, pero bueno, las cosas han aumentado y los recursos con los que uno tiene, bueno, vemos que siguen alcanzando, pero el aumento de las cosas que uno necesita tener para llevar a la gente también aumentó, ¿no? ¿Recuerda cuánto se colectó? ¿Para qué se utiliza ese dinero? Bueno, acá en Santa Fe se hacen, de dos maneras se hace la colecta, una en las misas, que este año tocó el 8 y 9 de junio, y otra en la colecta domiciliaria. Entre las dos, colecta los dos modos, casi 43 millones. Padre, hemos visto lamentablemente que no le escapan las parroquias a la inseguridad, hechos lamentables en Santo Tomé, en Santa Fe, ¿cómo los está tratando? Mirá, nos ha tocado en este último tiempo que muchas parroquias, incluso escuelas parroquiales, salones de cáritas, están siendo vandalizados, casas parroquiales, también en algunos casos la misma casa donde vive el sacerdote, la verdad que, bueno, con tristeza, ¿no? Y, bueno, uno acá se une a tanta gente que está pasando esto, ¿no? Como iglesia nos unimos a muchas familias que también están sufriendo esto de la inseguridad. Tratamos, bueno, con los curas que sufren estas cosas, de ver algún, como hacemos todos, ¿no? Con mayor seguridad, y esa mayor seguridad implica, bueno, rejas en aberturas que den a espacios de patios o de la calle, si se puede tener alarmas y si se puede cámaras también, que son los modos que estamos viendo que son necesarios para que, bueno, tratar de, si se ocurre algo, por lo menos recuperar algo, ¿no? O ver por dónde vino el robo o quién lo hizo, ¿no? Hemos visto incluso que se han robado imágenes, esculturas, ¿no? Sí, eso es muy triste, ¿no? Porque incluso acá en Santo Tomé, en la parroquia Inmaculada, que es la parroquia más histórica de la ciudad, una imagen de la Virgen de Guadalupe, que tiene muchos años, con mucha devoción, ¿no? Entonces, ahí vemos que el valor económico no es tanto, duele lo emotivo, ¿no? Lo devocional, lo religioso, que, bueno, mucha gente le tenía esa imagen.